Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Ser Edicto, soy con Mayan de 3, la primera temporada del capítulo 7 que se llama The Divine Gate, para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior lo denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya, bueno se ve como caminan como locos, es difícil, no sé que están cansados, de hecho hay un momento en el que se ve a Pichu cargándolos a todos, o sea, a Chapa que es gigante con todos los demás encima, pero bueno al final llegan por fin a la Divine Gate, ahí está la Puerta Divina que se supone que da acceso al Underworld y entonces tratan de entrar pero les es difícil, o sea, pasan y no pasa nada, entonces no, hay que activarla y tal, y entonces no, que con las armas y tal, no, que haciendo moris, que hacen de todo y no se puede hasta que por fin se activa con los sentimientos de Chimi y entonces empieza como a atacarlos, se levanta, entonces la puerta era como la boca del monstruo o lo que sea y lo empieza a atacar pero entonces en eso Maya ve un símbolo en el pecho del monstruo y entonces ve que es igual al collar que ella tiene que lo tenía desde el principio, se ve al principio en la, como que que había pasado antes y era una batalla entre el papá de Maya y la diosa de la muerte, que es la mamá de Maya y entonces al final cuando, cuando siguen peleando, están peleando como de los más felices, les encantaba y no sé qué, luego se ve a ella llevándole a la bebé, a Maya, a Lord Midland, que es el esposo de ella diciendo de que no, que si hace un sacrificio de una semidiosa, bueno eso le va a dar muchísimo poder, entonces cuando está a punto de matarla le dice no, pero si tú esperas a que tenga 15 años va a ser muchísimo más poder, ah ok, entonces vamos a dejar que ellos lo críen y no sé qué y entonces sí, sí, por supuesto a mí no me importa nada y cuando ella sale se ve que ella llora y eso, o sea que la mamá sí la quiere pero no entiendo entonces muy bien para qué hizo eso, la hubiese dejado ella y no le dice nada a él, pero bueno, el caso es que ellos por fin después de que ella pone ese símbolo, ah, cuando ella la deja, se la deja a los padres, le deja ese collar que tiene ese mismo símbolo, entonces cuando ella logra poner eso en el pecho del monstruo, se vuelve a bajar y convertir en una puerta y ahí está activada, entonces entra y bajan, bueno bajan, suben, cambian de posición, no saben muy bien qué es arriba y abajo, Rico está vuelto loco, con una escalera como de huesos y entonces empiezan a preguntar por el Lord Midland, se encuentran con Saz que creen que lo va a traicionar pero no, le dicen no, yo quiero unirme a tu, a tu quest y no sé qué, estoy de acuerdo contigo, no sé qué, entonces como a Maya le gusta, bueno, se quedan ahí con él y efectivamente hacen un show de que él, Saz, los había atrapado, entonces cuando llegan enfrente de Midland, dice no, estamos en contra tuyo, entramos a pelear y no sé qué, él dice, ay por favor, tú eres, no eres nada y lo atrapa súper rápido a Saz y después a los demás le dice, tú crees que a tus hermanos y eso los maté yo, no, no, fueron ellos mismos, yo soy muy persuasivo y entonces Icon apenas los vio, a todos los demás los convirtió en contra de Maya y entonces estaban todos atocándola y ella defendiéndose y cada vez que les golpeaba le decía, perdón, perdón, no sé qué y tal, al final cuando estaba Rico que la estaba tratando de matar con Stefan, la vara, demasiado cómico, él le dice tranquilo gallito, tranquilo gallito y él se recuerda de lo que le decía el gran brujo y salió del trance, increíble, entonces el mismo Midland no lo podía creer y entonces ahí se hicieron, se pusieron a ayudar a los otros y lograron con la ayuda de Stefan y de todos los demás sacarlos a ellos también del trance y pudieron pelear, pero con todo y eso no lograban vencer a Midland y entonces tenían que huir y entonces la había agarrado a Maya y la iba a sacrificar también y entonces la que la logra liberar es la mamá, pero no lo hace evidente, le tira una espada a Chimi, la libera a ella y le dice corre y efectivamente empiezan a correr todos y a huir y el caso es que el que los está cargando es como un diente de sable de hueso y entonces todos tratan de salir pero no puede salir Pichu porque es muy pesado, entonces él se queda y los ayuda a impulsarse, luego viene un búho y los lleva y él de hecho destruye la salida de la puerta y entonces viene Midland y le dice ¿qué te crees? que yo no puedo crear otra salida en un segundo, no sé qué, claro que lo va a crear y se ve como que pareciera que lo mata y luego entonces él ve a sus padres y al mismo puma gigante de huesos que ahora ya tiene piel y todo, le dice wow eres un puma y no sé qué, entonces uno cree que Pichu se murió, vamos a ver, dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.